Los 5 mejores productos de taza de titanio. Descubre el mejor para ti. He estado buscando una taza reutilizable para llevar conmigo en mis aventuras al aire libre, y encontré la taza de bolsillo impermeable de uno. Esta taza de café plegable es perfecta para el senderismo, el ciclismo y el camping. Está hecha de silicona sin pa, y cuenta con una tapa para evitar derrames. Me encanta que sea tan ligera y compacta, así que no ocupa mucho espacio en mi mochila. Además, me gusta el color cerceta oceánica y la forma moderna. Esta taza es fácil de limpiar y me ha durado mucho tiempo. Estoy muy contento con mi compra, y la recomiendo a todos los amantes del aire libre. He estado usando la taza de agua de acero inoxidable delixada durante mis últimos viajes al aire libre. Me ha encantado la comodidad de su diseño plegable con asas, que me ha permitido llevarla a cualquier lugar sin ocupar mucho espacio. La tapa es muy práctica para evitar derrames, y el material de acero inoxidable es muy resistente. Me ha gustado mucho su diseño moderno y elegante, que se adapta a cualquier entorno. Además, es muy fácil de limpiar. Es una excelente opción para acampar, senderismo y otras actividades al aire libre. He comprado la taza de café Cognescape ultraligero de 300 ml de titanio, y estoy muy contento con la compra. Esta taza es perfecta para llevar en mochilas de senderismo y acampada, ya que es muy ligera y se pliega para ahorrar espacio. El mango es cómodo de sujetar, y la taza se mantiene fría al tacto, aunque contenga una bebida caliente. Es resistente al fuego abierto y a los golpes, lo que la hace ideal para usar en exteriores. La taza es fácil de limpiar y no se oxida con el tiempo, por lo que me durará mucho tiempo. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo esta taza a todos los mochileros y amantes del aire libre. He comprado la alixada taza de titanio ultraligera, pote de titanio, taza portátil al aire libre, taza de agua de picnic con mango plegable 300 ml 400 ml 450 ml 750 ml para llevar a mis aventuras al aire libre. Esta taza es increíblemente ligera y resistente. El mango plegable es una característica útil que me permite guardar la taza fácilmente cuando no estoy usándola. El material de titanio es muy duradero y resistente a la corrosión, por lo que sé que durará mucho tiempo. Esta taza es perfecta para llevar a la playa, al bosque o a cualquier lugar al aire libre. Estoy muy contento con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una taza resistente y ligera para usar en el exterior. He estado usando la Toax taza barra olla portátil ultraligera de titanio para acampar durante los últimos meses y estoy muy contento con el producto. Es muy ligero, lo que hace que sea fácil de llevar a cualquier lugar. El material de titanio es resistente y duradero, por lo que no hay riesgo de que se rompa. Además, es muy fácil de limpiar y no se oxida. Estoy muy satisfecho con la taza barra olla, es una excelente opción para los amantes de la naturaleza. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.